Este tercer retiro de las AFP, que ya está en pleno funcionamiento en su primera jornada, con miles de retiros hechos ya y peticiones, millones de peticiones, tiene su correlato político, institucional, y tiene que ver con este acuerdo que intenta realizar los distintos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Presidente de la República y las dos mesas del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, con mínimos que se ha llamado, la busca de mínimos a partir del cual se pueda generar un acuerdo. Mínimos son, nos sentamos a conversar si estamos de acuerdo, por ejemplo, en renta universal garantizada para un tiempo al menos, renta básica universal garantizada al menos durante la pandemia y la crisis económica. Vamos a tomar contacto con Diego Paulsen, que es el Presidente de la Cámara de Diputados, que han estado desde el día uno protagonizando estas conversaciones junto con Yanna Proboste, la Presidenta del Senado. Diputado Paulsen, muy buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. Y nos gustaría saber cómo avanzan esas conversaciones. Supimos que estuvieron ayer en la tarde, muy buen rato, los ministros encargados por el Presidente, los ministros Cerda y Osa, las distintas mesas, para ir avanzando en el tejido de un acuerdo que en un momento se veía imposible y que parece ser que tiene mucho más orilla hoy día. No, Matías, bueno, lo conversamos en algún medio conjunto. En la radio, en la radio. Yo creo que tan lejos nunca hemos estado. Yo creo que cuando se habla por parte del Ejecutivo de un ingreso familiar de emergencia que hoy día está llegando al 80% del registro social de hogares, estamos llegando a cerca de 13 millones de chilenos, y que el Presidente además ha anunciado el día sábado que esta se va a hacer una extensión al 100% del registro social de hogares, llegando a casi 14 millones y medio de chilenos. Con este beneficio, claramente no estamos tan lejos de esta renta básica universal que pide o que han venido pidiendo desde la oposición, o la renta solidaria que ha venido pidiendo otro candidato presidencial, o ingresos sustanciales para que las familias puedan vivir y poder pasar estos meses de invierno y para poder enfrentar la pandemia. Sabemos que, si bien el proceso de vacunación ha sido un proceso muy exitoso en nuestro país, que claramente hemos tenido tres tics muy altos y que al parecer el tercero habría pasado ya a eso de la primera o segunda semana de abril. Y claramente tenemos que darle tranquilidad a las familias chilenas de que a través de un acuerdo político, con viabilidad política, vamos a por fin sentarnos a conversar, a dialogar, que es a lo que nos han elegido las diferentes chilenas y chilenas a lo largo de Chile, para que podamos llegar con propuestas concretas. Y ya como lo mencionabas tú, el presidente nos convocó el día viernes, pudimos conversar el día sábado con los ministros, ayer el día domingo tuvimos reunión con la mesa del Senado, los ministros Cerda y Osa, ellos se comprometieron hoy día a hacernos llegar una propuesta, la propuesta ya está sobre la mesa, el presidente y los ministros han determinado ampliar este ingreso familiar de emergencia, que es llegar con 100 mil pesos por cada integrante de la familia al 80% de los hogares más vulnerables de Chile. Dice, vamos a llegar a 14 millones y medio de chilenos con a lo menos 100 mil pesos por persona que sea parte o por integrante de la familia. Detálleme eso, por favor, porque esto es realmente importante. ¿Cuál es la propuesta que le ha hecho llegar el gobierno hoy día a las mesas del Congreso Nacional? Hoy día lo que nos ha dicho el Ejecutivo es, vamos a ampliar al 100% del registro social de hogares. Tú sabes, Matías, que cualquier familia, cualquier familia en Chile puede ingresar al registro social de hogares. Es primero para que hablemos lo universal que puede estar siendo esta medida. O sea, vamos a llegar al 100% del registro social de hogares. Hoy día el registro social está abierto y se han inscrito hasta el 80% que han sido los beneficiarios. Hoy día estaríamos llegando entre 14 millones y medio y 15 millones de personas con un ingreso familiar de emergencia, con un costo que pasaría de alrededor de 1.830 millones de dólares a 2.050 millones de dólares mensuales. Y el Ejecutivo nos dice, perfecto, esta renta básica universal o ingreso familiar de emergencia, el Estado lo va a establecer por abril, mayo y el mes de junio. Y esa es la primera medida concreta. Sí, pero déjeme preguntarle, diputado Paulsen, detalles más. Para el 100% del registro social de hogares, todas las personas pueden estar, todas las familias pueden estar allí. Para los que no, me imagino que podrán entrar a través del Ministerio de Planificación o Ministerio Social, ¿no es así? Sin lugar a duda. El Ministerio de Desarrollo Social tiene las páginas abiertas y todas las familias de Chile podrían ingresar. Ahora, claramente, me imagino que ni tú, Matías, ni mi familia se va a catástrofe en este registro para ser beneficiario de estos recursos. Por supuesto que no. Necesito saber, si tiene algún requisito, por ejemplo, haber tenido bajas los ingresos, que hay un requisito que fue muy constante el último año y quizás parte original de los problemas que estamos viendo hoy día, porque había muchos requisitos. Uno, es necesario para recibir esta renta básica universal haber tenido bajas los ingresos. Y segundo, a ver, cuénteme si vamos por parte, primero. Primero, Matías, cuando el presidente anuncia el día sábado, y perdón, hace una semana y media atrás que ampliamos el IFE nuevamente con la cantidad de recursos que estamos llegando, ya sacaba este requisito de pérdida de ingresos. Hoy día, en ese minuto, cualquier familia que perteneciera al 80%, de ese 80% de los más vulnerables de Chile, iba a obtener 100.000 pesos por persona que fuera parte o integrante de su familia. Hoy día, lo que nos ha dicho el Ejecutivo es que eso lo vamos a ampliar al 100% del registro social de OCAE sin tener ningún requisito de pérdida de ingresos. Ya, monto, diputado Paulsen. ¿Cuál es el monto el cual le propuso el gobierno? ¿Por familia, por persona? El monto sigue siendo el mismo, 100.000 pesos por persona que integra la familia, y por lo tanto, en una familia de cuatro estaríamos llegando a 400.000 pesos, en una familia de cinco, 500.000, en una familia de tres, 300.000, y así sucesivamente por carga familiar. Ok, y insisto, no hay requisito previo, es para todos los que estén allí, solo por estar en ese registro, se inscriben y van a recibir por los tres meses 100.000 pesos mensuales por persona. Así es, y eso tiene un costo hoy día, si lo llevamos a esos tres meses, cerca de 6.000 millones de dólares, que es algo muy cercano a lo que recaudó la reforma tributaria que se implementó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, estamos hablando de un monto muy importante, sabemos la necesidad de la familia, nosotros cuando pudimos hablar con el presidente le pedimos que tratáramos de hacer un esfuerzo importante para poder llegar cerca, o un monto cercano por familia en base a la línea de la pobreza, esperamos que eso sea parte de las negociaciones que vamos a llevar estos días, pero también tiene que ver, porque tenemos que saber, Matías, cuánto va a ser el marco que vamos a estar dispuestos como Estado a invertir en las familias chilenas, en cuánto vamos a estar dispuestos a ayudar a las familias chilenas. Y por eso es que es importante, antes de empezar a hablar, en otro de los pilares, que es la reforma tributaria que tenemos que llevar adelante, saber primero cuánto vamos a gastar para ir y tener certeza en cuánto tenemos que ir a recaudar. ¿Qué pasa, diputado Paulson, con aquellas familias o personas que han recibido el IFE, que es un complemento a lo que pudieron perder, con pérdida de empleo, con baja de remuneraciones, o bonos de clase media? Bueno, esto, Matías, el bono de clase media sigue. Hoy día ya tenemos la gran noticia que se han pagado casi un millón ochenta mil bonos de clase media. Pero el bono de clase media es ajeno, es externo a este ingreso familiar de emergencia ampliado que acaba de proponer el Ejecutivo, donde cualquier familia que esté dentro del 80%, incluso habiendo sido favorecida por el bono de clase media, también puede... Se pueden sumar. Ambos, en más ayudas. Se pueden sumar. Se podría sumar, que son parte de... Y además, algo súper importante, porque quizás hay familias que están entre el 80% y el 90%, que estamos hablando de familias que en su conjunto hoy día obtienen entre un millón y medio y dos millones de pesos de remuneración mensual, que no podrían tener el beneficio del IFE, sí podrían postular a este bono de clase media. A ver, ¿qué otros pilares empiezan a conversarse en este acuerdo? Todo lo que tiene que ver con ayudas sociales, usted ya lo ha explicado. ¿Había algo institucional también, que era comprometerse, por ejemplo, si es que llega a un acuerdo, a que no hubiese un cuarto retiro? ¿Eso es parte de la conversación? No, no. Dentro de este marco que nos plantea el Ejecutivo, claramente está el respeto a la institucionalidad, pero yendo más bien a lo que nos ha enviado el Ejecutivo, primero está también el marco en cómo vamos a enfrentar el reforzamiento. Primero, a ver, cómo vamos a aumentar la emisión de la deuda pública, algo importante. ¿En cuánto vamos a aumentar a que el Estado se pueda seguir endeudándose? Aquí los gobiernos de turno, para poder endeudarse, tienen que pedir también permiso al Congreso. Entonces, tenemos que presentar un proyecto de ley para aumentar la deuda pública. Miren, poco se habla, pero es tan concreto de que la deuda en salud pública en nuestro país va a aumentar muchísimo porque no hemos sido capaces de hacer todas las prestaciones de servicio en el último año y medio. Por lo tanto, también tenemos, y lo planteaba el presidente en su minuto, cerca de 3.000 millones de dólares que vamos a tener que recaudar para ver cómo vamos a evitar que exista este hoy en la salud pública. Dentro de estos pilares, tal como lo conversábamos recién, Matías, está la reforma tributaria y cómo vamos a llegar con medidas tributarias para ir en apoyo a las pequeñas y medianas empresas y sobre todo a las familias. Tenemos, por ejemplo, solo por nombrarte algunas cosas fundamentales, este apoyo o una inyección de recursos especial por cerca de 1.000 millones de dólares para financiar subsidios a las pequeñas y medianas empresas que tienen por objeto llegar con recursos rápidos, flexibles, que puedan, incluso ante, Matías, cuando se daban este tipo de financiamiento, no se podían pagar remuneraciones o gastos básicos. Ahora van a poder pagar remuneraciones, arriendos, servicios básicos, gastos básicos. Muchas de aquellas empresas que hoy día no tenían la posibilidad, o sea, que debían cotizaciones de sus trabajadores, aún estando cogidas a la Ley de Protección del Empleo, no podían postular a ningún recurso por parte del Estado. Se va a flexibilizar para que aquellas pequeñas y medianas empresas que deban recursos a sus trabajadores a raíz de no poder pagar las cotizaciones, también van a poder postular para poder pagar esas cotizaciones. Queremos primero proteger los empleos, queremos salvar a las pequeñas y medianas empresas. Sabemos la importancia que tienen las pymes en nuestro país, que son las que han levantado a Chile cada vez que hay una catástrofe o algún estado de excepción que no nos ha permitido poder trabajar de buena manera. Y por lo tanto, este apoyo a las pymes también tiene que venir, no sé, por darte un ejemplo, la senadora Proboste en su minuto hablaba de la postergación de las patentes mineras que se encuentran en remate. Hoy día hay más de 10.700 patentes mineras de pequeños mineros que están saliendo a remate porque no tienen la posibilidad de pagar. Va a haber una ayuda ahí. Hay subsidios al empleo. Va a haber una ayuda. Eximir del pago de concesión a los parques nacionales, al borde costero, tenemos medidas tributarias para ir en apoyo a las pymes y a las familias, postergación del pago de ida. Mira, muchas veces dicen la importancia del pago de ida. Sí, dentro de la propuesta está la postergación del pago de ida por los meses de mayo, junio, julio y agosto para aquellas pymes que tengan un 20% de caída de sus ingresos. Hoy día cualquier pyme ha tenido una caída más de 20%. Vamos a poder darle como un crédito el IVA que las pymes puedan vender durante esos meses para que tengan también flujo para poder subsistir. Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que estés bien. Matías, gusto mío, un abrazo, que tengan buena semana, cuídense. Buenas noches, gracias, igual. y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!